Música Aquí estamos nuevamente para Perú Informa haciendo un informe fundamentalmente sobre la historia del teatro Estamos en un lugar, el Club de Teatro de Lima que dirige Reinaldo D'Amore Quien no conoce aquí en Lima, que muchos de los grandes actores de su tiempo han pasado por estos lugares Vamos a tener la oportunidad de hacer un recorrido por este templo del teatro del Perú la historia del teatro del Perú, el origen del teatro, el semillero de la historia del teatro del Perú Música Pero sí, pero esta es la escuela de teatro más antigua en el orden particular Este tiene 58 años cumple No hay ninguna escuela de teatro particular que tenga la antigüedad La del PUC se creó en el año 60 y tanto Lo nuestro en el 53 El Club de Teatro de Lima, yo creo que es uno de los pocos lugares en Lima que ha permanecido durante más de 50 y tantos años ininterrumpidamente y que no hace ningún filtro, cualquier persona puede acercarse al teatro en el Club de Teatro de Lima De hecho vienen personas con el interés serio de ser actores pero también viene gente atraída un poco por la curiosidad hay gente que viene para ver de qué se trata esto del teatro incluso tengo alumnos que los ha mandado el psicólogo Te cuento, yo en el año 74, yo tenía 14 años 14 años Chiquito Chiquito Fui a un taller de oratoria ahí en la avenida ¿Conmigo? Contigo, contigo, contigo O sea, que te conozco muchos años Son miles de personas Miles de personas que han pasado Yo me encuentro en la calle que me dice el profesor ¿Se acuerda de mí? No, le digo, ¿sabes cómo le hago? Es una forma elegante de que me diga el nombre y el apellido ¿Cómo te llama? ¿Cuál es tu nombre? Tomás No, no, el nombre lo sé, digo yo El apellido me da Y si me dice el apellido, no, el apellido lo sé, el nombre Es una forma elegante de que me diga el nombre y el apellido Voy a empezar y siento que el Club de Teatro de Lima Como usted dice, es uno de los más antiguos Y yo he encontrado realmente gente con la cual no solamente es el actuar contigo sino que son todos muy unidos, muy compañeros, muy amigos Es el trabajo en grupo lo indispensable Entonces, desde que yo ingresé aquí y este es mi segundo año me he encontrado con gente, pues, encantadora Además, maravillosa y que te da el apoyo y el entusiasmo ese que necesitas para poder trabajar en grupo Estoy editando el curso de oratoria hace 45 años Es posiblemente el curso de oratoria que yo creí en el año 66 Y no sabía que iba a editarlo durante 45 años continuados Es posiblemente el curso más antiguo que se edite continuadamente me refiero en el mundo ¿Qué es para ti Reinaldo D'Amore? Uy, Reinaldo, me pasó un maestro ¿Qué puedo decir? Reinaldo D'Amore tiene miles de años Yo tengo tíos que han estudiado con Reinaldo D'Amore O sea, para mí es el mejor orador que hay, ¿no? Mejor profesor, mejor maestro, mejor todo ¿Qué perspectivas tú le ves al teatro peruano? Mira, el teatro peruano, en ese entonces, cuando yo estaba cuando yo llegué, la acompañación de la Comedia estaba tres meses y después había periodos en que había una sola obra El año siguiente nosotros dimos lo que nunca se ha hecho Temporada continuada Eran los jueves, sábados y domingos, temporada de teatro E hicimos, ¿cuántos espectáculos? Diez estrenos Cosa que nunca más se ha hecho en ningún teatro ¿Qué es para ti el teatro? Bueno, para mí el teatro es una forma de poder expresar el arte que uno lleva por dentro Poder expresarse en cualquier momento No importa si te ha ido bien o mal en el día Lo tienes que, cuando haces comedia, como por ejemplo la que han visto hoy Es la que hay que mostrar la emoción que uno tiene por el teatro No le asusta que en las bocas maldicientes manchen su honor ¿Cuál honor, don Artemio? Si yo haya sido casada dos veces y viuda a otras tantas ¿Cuál honor? Nosotros hicimos la primera y única gira nacional que se ha hecho durante medio año Por todas las capitales de departamento en el año 65 Yo dije, va a tardar tiempo en que se haga de nuevo esto Me equivoqué Nunca más se ha vuelto a hacer una gira nacional Nunca, por todas las capitales de departamento, nunca En medio año, nunca Pero dice el compañero Que las cosas cambiarán Que vendrán a vacunarnos Que alfabetizarnos pa' vivir mejor Lo que más me gusta del Perú es el Perú ¿Qué es para ti el Perú? El Perú, mira, yo le digo a la gente La patria es el lugar en que vives Para unos es el lugar en que naces Para mí es el lugar en que vives Bueno, me gustaría ver al Perú mucho más cohesionado Mucho más Sin tantas diferencias raciales y culturales O sea, sobre todo sin tanto odio y prejuicio Que todavía queda muy latente ahora Desde la época colonial hasta ahora En realidad parece que no lo hubiera Pero se siente, se vive Todos los días, se respira en Lima Y la verdad, yo que vengo de Trujillo Me gustaría, en realidad, vivir Respirar un Perú distinto ¿Qué exhortación le harías En este proceso que está Reinaldo Y la Escuela de Teatro De darle una continuidad De cara al futuro, ¿no? Creo que es un momento En el que hay que empezar a escribir Las páginas del futuro Los sueños del futuro Las esperanzas del futuro Sí, bueno, el Club de Teatro Yo creo que ya ha hecho lo suyo En ese sentido Ha escrito gran parte De la historia del teatro peruano De hecho Hay un porcentaje muy grande De actores que actualmente Trabajan en teatro, cine y televisión En el Perú Que han pasado necesariamente Por el Club de Teatro de Lima En sus primeros años Nada, en este momento Nosotros seguimos trabajando Hay este pequeño problema De local Que yo estoy seguro Que se va a encontrar Alguna solución Y que el señor Damore Que siempre ha manejado todo De manera muy asertiva También encontrará Una solución para esto Nosotros no queremos Mudarnos Y no queremos que nos echen Porque el hecho De salir del club Es salir del lugar Y a la gente Le cuesta volver al lugar Aquí mismo Cuando empezamos Hace 30 años Que estamos alquilando Este departamento Este sótano Nos costó muchos años El hecho de que la gente Se acostumbrara a venir acá Ahí tienes una carta En que el dueño Me dice que Acepta el ofrecimiento Y que en vez de pagar 300 mil dólares Tenía que pagar 260 mil dólares Y va a venderla Si puede Por eso nosotros Tenemos que comprarla Antes ¿Qué necesitas? La ayuda De firmas De empresas De embajadas De gente Simpatizante De club ¿Me entiendes? Que quieran Donar Cantidades altas Y que ya algunos Han prometido Y vamos a ver El sueño Es comprar Este local Para que cuando yo Me vaya Arriba o abajo Creo que lo que más Necesita alguien Que se quiere dedicar Al arte Es alguien Que te apoye Ni siquiera digo Económicamente Sino moralmente Creo que para cualquier Artista Sea pintor Músico Bailarín Creo que lo más bacán Es sentirse acompañado Sentir que alguien Puede creer en ti Y puede apoyarte Bailarín